La desigualdad de género es un fenómeno social, el cual actualmente afecta bastante a familias bolivianas por la discriminación entre distintos géneros. Es por eso que el día de hoy escuchamos las opiniones de diversas personas acerca de este suceso que lleva ocurriendo desde épocas pasadas. ¿Qué opinión tiene acerca de la desigualdad de género que existe en nuestro país? Ya, bueno, en cuanto a la desigualdad de género, creo que en Bolivia también se está implementando las normas, leyes en favor justamente de este fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo. Bueno, mi opinión es que actualmente se ve una gran brecha en cuanto a la desigualdad de género de los años pasados a ahora, ya que existen actualmente demasiadas leyes para todo este tema, pero aún así se siguen viendo desigualdad de género en ciertos ámbitos, tanto del hogar como laborales. Opino que la desigualdad de género en la actualidad no existe, porque con las leyes que están creando ya hay un poco más de respeto hacia las mujeres, ya no hay la discriminación, ya no existe esa desigualdad que había antes. Entonces pienso que vamos a llegar a equilibrar junto con los países vecinos y los países de Europa, esta situación que atinge a todo el mundo, porque es una novedad, digamos, para nosotros en Bolivia. ¿Qué solución piensa que sería la correcta para evitar que siga ocurriendo la desigualdad de género? Mi solución a la desigualdad de género sería que haya más leyes, también que haya más difusión en los medios de comunicación, también que haya más educación en los colegios sobre este tema, para que tengan una mente abierta, y así ellos también puedan enseñar a otras personas y también a sus futuros hijos, a sus futuras familias. ¿Cree que la desigualdad de género se debe a los estereotipos creados en épocas pasadas? De ninguna manera. Pienso que son más bien estereotipos que están empezando a ocurrir, porque en nuestros tiempos, por ejemplo, no había semejantes, por supuesto, pero están empezando a abrirse y casi, digamos, a hacer una vida cotidiana a estos estereotipos, donde exigen normas, exigen ser parte de una constitución política de cualquier estado, y entonces, pues, no creo que sea un estereotipo pasado o producto de lo pasado, no. La desigualdad de género de las épocas pasadas aún se sigue manteniendo en la actualidad. Por ejemplo, los estereotipos de que el hombre tiene que trabajar y la mujer se tiene que quedar como amada y casa, haciendo las labores del lugar. Considero que sí, porque antiguamente las mamás, las abuelitas, inclusive los hombres, los papás, los abuelos, tenían otro chip de cómo era todo esto de la igualdad o la desigualdad de género, ¿no? Antiguamente las mujeres creían que tenían que estar en la casa cocinando, haciendo todo lo que eran las labores de casa, y los hombres trabajando. Y si ustedes, digamos, preguntan a una persona antigua o una persona mucho mayor, aún siguen teniendo ese chip de que las mujeres tenemos que estar en la casa o de que las mujeres tenemos que atender al esposo o a los hijos, y los hijos y el esposo no tienen que hacer nada, ¿no? Cuando actualmente, en realidad, es un equipo cuando una persona se casa o cuando tienes una familia, toda la familia tendría ese que apoyar, ¿no? Entonces, considero que antiguamente sí, sí tenían ese chip de lo que era la desigualdad más que ahora. Oye, Katy, ¿qué experiencias referentes a la desigualdad viviste? Pues, me acuerdo que cuando usaba short corto en la fabricación física, no me dejaban pasar clases o me mandaban a mi casa porque me venían los chicos. Pero eso no era tu culpa. No, pero el colegio decía que sí. Hasta no decían a los chicos ni nada, pero sí a mí. ¿Entiendes? ¿Alguna vez experimentó una situación de desigualdad de género en el ámbito laboral? Jamás, jamás. Tal vez he estado cerca de un montón de situaciones, pero experimentar personalmente, no, nunca. Yo, como funcionaria pública, tuve algunas malas experiencias, ¿no? En épocas pasadas. Un ejemplo de cuando yo quise sacar vacaciones, no me hicieron muchos papeleos, trámites, o sea, muy burocrático, ¿no? Y vi que mis compañeros, que eran varones, no hacían tanto trámite, hacían... Al día siguiente, prácticamente sacaban la vacación y no tuvo... No fue tan rápido. Fue rápido de ellos su vacación, pero la mía, lamentablemente, no sé si es por ser mujer o como dicen, la desigualdad de género, no me ayudaron demasiado, más bien era más largo, indicando que yo tengo que seguir trabajando, o que soy mujer y puedo seguir trabajando, que no necesito vacaciones. Personalmente, nunca he experimentado una ocasión de desigualdad de género, pero quizás he visto desigualdad de género, quizás no en un ámbito laboral, pero sí en un ámbito de casa, en cuanto a las labores de casa, ¿no? Que se ve mucho... Creo que en muchas casas, todo lo que es la desigualdad de que la mamá tiene que hacer, la hermana tiene que hacer, o sea, la mayor de las cosas siempre tiene que hacer la mujer, pero a veces no lo hacen en equipo, junto con los hombres. No la mujer siempre es la que cocina, la que barra, etcétera, etcétera. Y eso también es una desigualdad, ¿no? Y si, digamos, una mamá no trabaja, las labores de la casa también están consideradas como un trabajo. Entonces considero que sí habría una desigualdad de género en las labores de la casa. Pero tampoco me haría lío, sino que enfrentaría y analizaría la situación, porque ya estamos en un tiempo donde tenemos que estar preparados para todo lo que pueda suceder en esta humanidad. Tal y como lo escucharon, a partir de los testimonios y opiniones de cada una de las personas entrevistadas, la desigualdad de género en Bolivia actualmente va incrementando. Es por eso que día a día se van creando más organizaciones contra la discriminación y problemas sociales sobre la diferencia de género. Cabe recalcar que le pedimos a toda la ciudadanía tomar conciencia y parar con este fenómeno social discriminatorio.